...Márquez Se han presentado gratis a las de conciertos de esta melodía Originalmente se pensaba que era un compositor venezolano el que había mandado o el que había internacionalizado esta melodía y el que la había compuesto Sin embargo, para el olvido de nosotros la melodía que vamos a escuchar es de este gran compositor Arturo Márquez y para nuestra obra es mexicana Así es que vamos a escuchar esta magnífica interpretación de la orquesta de Cámara dirigida por el profesor Fabián Avenidaño Árcel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.